Saludos de Ricardo Aldarondo y gracias por entrar en la sintonía de Discos Mononcle Un espacio en el que caben muchos tipos de música pero no de cualquier manera ¡Suscríbete al canal! 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 Adoré el día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias.